En esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio número 7 de compuertas lógicas. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente. Para el circuito mostrado en la figura, A, identificar las compuertas lógicas presentes, B, obtener la tabla de verdad, y C, representar cada salida del circuito por medio de una ecuación. En este circuito lógico podemos ver que tenemos dos entradas, que serían A y B, y tenemos cuatro salidas, que serían S0, S1, S2 y S3. Vamos a comenzar por el punto A, que es identificar las compuertas lógicas presentes. Aquí encontramos la primera compuerta lógica, que sería una compuerta NOTO, y aquí tenemos otra compuerta NOTO. Aquí en esta parte encontramos cuatro compuertas ANDO. Entonces tendríamos que en este circuito lógico tenemos en total seis compuertas, dos compuertas NOTO y cuatro compuertas ANDO. A esta primera compuerta AND llega por acá la entrada A, y por acá ingresa la negación de la entrada B, ya que B está pasando previamente por una compuerta NOTO. A esta segunda compuerta AND ingresa por aquí la negación de A, ya que la entrada A está pasando por una compuerta NOTO, y por aquí ingresa la entrada B. A la tercera compuerta AND ingresa por acá la negación de la entrada B, ya que está pasando por una compuerta NOTO, y por aquí ingresa la entrada A. Y a la última compuerta AND ingresa por acá la entrada B, y por aquí ingresa la entrada A. Ahora vamos con el punto B, que es obtener la tabla de verdad para este circuito lógico. La tabla de verdad de este circuito está compuesta por seis columnas, dos referentes a las dos entradas A y B, y cuatro referentes a las cuatro salidas S0, S1, S2 y S3. La tabla de verdad la podemos obtener de dos formas. La primera forma es analizando el circuito y las compuertas lógicas presentes en él, y la segunda forma es por medio de la ecuación que relaciona cada una de las salidas con las entradas. En esta oportunidad vamos a utilizar la primera forma, que es analizando el circuito, y luego utilizaremos las ecuaciones para poder comprobar los resultados. La primera posible combinación de entradas es cuando A y B valen 0. Entonces tendríamos por acá un 0 y por aquí un 0. Este 0 de la entrada A llega a esta compuerta NOT, entonces se invierte la señal. Como era 0, se convierte aquí a la salida en un 1. Y en esta otra compuerta NOT tendríamos que por acá ingresa la entrada B, que vale 0, entonces a la salida tendríamos un 1. A esta primera compuerta NOT llegaría por esta línea un 0, y por esta otra línea llegaría un 1. Entonces a la salida tendríamos un 0. Quiere decir que cuando A vale 0 y B vale 0, ese 0 vale 0. A esta segunda compuerta NOT llegaría por aquí un 1, y por aquí llegaría un 0. Entonces a la salida de la compuerta NOT tendríamos 0. Es decir que cuando A vale 0 y B vale 0, ese 1 vale 0. A esta otra compuerta NOT estaría llegando por aquí un 1, y por aquí estaría llegando un 0. Entonces a la salida tendríamos 0. Es decir que cuando A vale 0 y B vale 0, ese 2 vale 0. A esta última compuerta NOT estaría llegando por aquí un 0, y por aquí también estaría llegando un 0. Entonces a la salida tendríamos un 0. Es decir que cuando A vale 0 y B vale 0, ese 3 vale 0. La segunda combinación de entradas es cuando A vale 0 y B vale 1. Entonces aquí tendríamos un 0, aquí tendríamos un 1. Este 0 ingresa a esta compuerta NOT, entonces a la salida tendríamos un 1. Y este 1 ingresa a esta compuerta NOT, entonces a la salida tendríamos un 0. En esta primera compuerta AND estaría ingresando por aquí un 0, y por aquí estaría ingresando también 0. Entonces a la salida tendríamos 0. Es decir que ese 0 para esta combinación de entradas valdría 0. A esta segunda compuerta AND estaría ingresando por aquí un 1, y por aquí estaría ingresando también un 1. Entonces quiere decir que a la salida vamos a tener un 1. Entonces para esta combinación de entradas, ese 1 vale 1. A esta tercera compuerta AND estaría ingresando por aquí un 0, y por aquí estaría ingresando también un 0. Entonces a la salida tendríamos 0. Ese 2 vale 0. Y en esta última compuerta AND estaría ingresando por aquí un 1, y por aquí estaría ingresando un 0. Entonces a la salida tendríamos 0. Ese 3 para esta combinación de entradas vale 0. La tercera combinación de entradas es cuando a vale 1 y b vale 0. Entonces tendríamos acá un 1, aquí un 0. Este 1 ingresa a esta compuerta NOT, entonces a la salida tendríamos un 0. Y este 0 ingresa a esta compuerta NOT, entonces a la salida tendríamos un 1. A esta primera compuerta AND estaría ingresando por aquí un 1, y por aquí estaría ingresando otro 1. Entonces a la salida de la compuerta AND tendríamos un 1. Para esta combinación de entradas, ese 0 vale 1. A esta segunda compuerta AND estaría ingresando por aquí un 0, y por aquí estaría ingresando otro 0. Entonces a la salida tendríamos 0. Ese 1 vale 0. A esta tercera compuerta AND estaría ingresando por aquí un 1, y por aquí otro 1. Entonces a la salida tendríamos un 1. Para esta combinación de entradas, ese 2 vale 1. Y a esta última compuerta AND estaría ingresando por aquí, un 0, y por aquí un 1. Entonces a la salida tendríamos 0. Para esta combinación de entradas, ese 3 vale 0. La última combinación de entradas es cuando A vale 1, y B también vale 1. Tendríamos por acá un 1, por aquí un 1. Este 1 ingresa a la compuerta NOT, entonces a la salida tendríamos un 0. Y este otro 1 ingresa a esta compuerta NOT, y a la salida tendríamos 0 también. A esta primera compuerta AND ingresa por aquí un 1, y por aquí ingresa un 0. Entonces a la salida tendríamos 0. Para esta cuarta combinación de entradas, ese 0 vale 0. A la segunda compuerta AND estaría ingresando por aquí un 0, y por aquí un 1. Entonces a la salida tendríamos 0. Ese 1 vale 0 para esa combinación de entradas. A esta tercera compuerta AND estaría ingresando por aquí un 0, y por acá un 1. Entonces a la salida tendríamos 0. Ese 2 vale 0 para esta combinación de entradas. Y a esta última compuerta AND estaría ingresando por acá un 1, y por acá también un 1. Entonces a la salida tendríamos 1. Ese 3 vale 1 para esta combinación de entradas. Y con esto ya tendríamos construida la tabla de verdad para este circuito lógico. Ahora vamos con el punto C, que es representar cada salida del circuito por medio de una ecuación. Bien, empecemos con la primera salida, que es ese 0. Tenemos que la entrada A ingresa a esta compuerta NOT. Entonces a la salida tendríamos la negación de A. Y B ingresa a esta compuerta NOT. Entonces a la salida de la compuerta NOT tendríamos la negación de B. A esta primera compuerta AND ingresa por aquí A, y por aquí ingresa la negación de B. Recordemos que la compuerta AND hace un producto de sus entradas. Entonces a la salida tendríamos el producto entre A y la negación de B. Entonces la ecuación para ese 0 sería que ese 0 es igual a A por B negado. Ahora vamos con S1. Tendríamos que a esta compuerta AND ingresa por acá la negación de A y por aquí ingresa B. Entonces a la salida de la compuerta AND tendríamos el producto entre la negación de A y B. La ecuación para S1 sería que S1 es igual a A negado por B. Ahora vamos con S2. Tenemos que a esta compuerta AND ingresa por acá la negación de B y por aquí ingresa A. Entonces S2 sería igual al producto entre la negación de B y A. Y eso también lo podríamos escribir como A por la negación de B. Por último vamos con S3. A esta compuerta AND ingresa por acá B y por aquí ingresa A. Eso quiere decir que S3 sería igual al producto entre B y A. Lo cual también puede ser escrito como A por B. Ya con esto tendríamos finalizado el ejercicio. Tenemos la identificación de las compuertas, la tabla de verdad y las ecuaciones que relacionan cada una de las salidas con las dos entradas A y B. Para finalizar vamos a comprobar los resultados obtenidos de forma analítica de la tabla de verdad con las ecuaciones. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones para esta primera combinación de entradas, que es cuando A vale 0 y B vale 0. Entonces tendríamos que S0 sería igual a A por B negado. Es decir, sería igual a 0 por la negación de 0. La negación de 0 vale 1. Entonces tendríamos 0 por 1, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. Ahora aplicamos la ecuación de S1, que es la negación de A por B. Entonces S1 sería igual a la negación de 0 por 0. La negación de 0 vale 1, entonces nos quedaría 1 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. Ahora aplicamos la ecuación de S2, que es A por la negación de B. Entonces tendríamos 0 por la negación de 0. La negación de 0 vale 1, tendríamos 0 por 1, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. Y por último aplicamos la ecuación de S3, que es igual a A por B. Entonces tendríamos que S3 sería igual a 0 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. Ahora vamos con la segunda combinación de entradas, que es cuando A vale 0 y B vale 1. Entonces tendríamos que S0 sería igual a 0 por la negación de 1. La negación de 1 vale 0, nos quedaría 0 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. S1 sería igual a S1 sería igual a la negación de 0 por 1, la negación de 0 vale 0, nos quedaría 0 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. S2 sería igual a 0 por la negación de 1, la negación de 1 vale 0, nos quedaría 0 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. Y tenemos que S3 es igual a 0 por 1, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. La tercera combinación de entradas es cuando A vale 1 y B vale 0. Entonces S0 sería igual a 1 por la negación de 0. La negación de 0 vale 1, entonces nos quedaría 1 por 1, lo cual es igual a 1, tal como tenemos acá. S1 sería igual a la negación de 1 por 0. La negación de 1 vale 0, nos quedaría 0 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. S2 sería igual a 1 por la negación de 0. La negación de 0 vale 1, nos quedaría 1 por 1, lo cual es igual a 1, tal como tenemos acá. Y tenemos que S3 sería igual a 1 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. La última combinación de entradas es cuando A vale 1 y B también vale 1. Tendríamos que S0 sería igual a 1 por la negación de 1. La negación de 1 vale 0, entonces nos quedaría 1 por 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. S1 sería igual a la negación de 1 por 1, la negación de 1 vale 0, nos quedaría 0 por 1, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. Y S3 sería igual a 1 por 1, lo cual es igual a 1, tal como tenemos acá. Con esto podemos ver que los resultados obtenidos con las ecuaciones coinciden con los resultados obtenidos de forma analítica para la tabla de verdad. Con esto hemos terminado este video del ejercicio número 7 de compuertas lógicas. Si esta información fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.